México concentra a 16 de los 84 billonarios de América Latina, y se ubica como el segundo país de la región con la mayor cantidad de riquezas, solo por debajo de Brasil. De acuerdo con el reporte de Billonarios 2018, elaborado por el Banco Suizo, UBS y la consultora Prisabaterose Coopers, PVC, estos 16 billonarios concentran un total de 141 mil millones de dólares, de los cuales, la mitad crearon su fortuna y la otra mitad la recibió como una herencia. El estudio señala que en este año se sumó un billonario a la lista mexicana, pero no especifican el nombre. Gigante chino el estudio arrojó que aquellas personas cuya fortuna está valuada en más de mil millones de dólares, son cada vez más ricas, pues el año pasado su patrimonio creció 19%. Este incremento responde al buen momento por el que atraviesa el sector comercial, el alza en los precios inmobiliarios y el crecimiento económico. El banco y la consultora destacaron el caso de China, pues el año pasado creó dos nuevos billonarios cada semana, así como un aumento en el patrimonio superior a 39%. En la última década, los billonarios chinos han creado algunas de las compañías más grandes y exitosas del mundo, elevando los niveles de calidad de vida, precisó Joseph Stadler, de UBS. También indica que aunque una guerra comercial podría causar desaceleración en la riqueza, China seguiría siendo un terreno fértil dada su vasta población y su desarrollo tecnológico. Además, el crecimiento de los acaudalados en el país asiático es manifiesto, pues el estudio destaca que en 2006, solo había 16, mientras que para el año anterior, la cifra rebasaba 373 puntos aunque América se mantiene como, el continente con la mayor concentración de billonarios, que principalmente habitan en Estados Unidos. Además, la creación de la riqueza en ese país está en desaceleración, pues solo se crearon 53 multimillonarios nuevos el año pasado. Además, en Europa el número aumentó 4%. Para realizar la lista se toman en cuenta los bienes, participaciones en compañías, inmuebles y colecciones de arte y se complementó con entrevistas con multimillonarios, sus herederos o administradores de sus fortunas. ¡Gracias!